El puntero de Copa Plata dejó por primera vez puntos en su visita al Rubén Elvira. Hablo de Oriental, que por la sexta fecha igualó 0 a 0 con Sacachispas. Que sigue sumando puntos y que busca dar pelea para meterse en los play-offs. Diego Chirif estuvo con las cámaras para Agenda Deportiva para CLDTV en el encuentro que tuvo. El arbitraje de Álvaro Moreira, que estuvo secundado en las bandas por Marcelo de Armas y Marcos Borda. Un encuentro que se desarrolló, insistimos, en la ciudad de Silda Poblier. Y que tenía el puntero, que hasta el momento llegaba con puntaje perfecto, 15 en 15. Oriental, ante uno de sus inmediatos perseguidores. Sacachispas que sigue ocupando el tercer lugar. Tras esta fecha, tras estos resultados que dejó esta primera fecha, la segunda rueda, ¿no? La recta final ya del torneo de clausura. Allí el sorteo de Capitanes y ya de Barrientos. Con Álvaro Moreira y la pelotita a rodar en el escenario de Sacachispas en el único partido que no tuvo goles de esta sexta jornada, de esta sexta fecha. Tiro libre de Castro, que va pasado sobre el segundo palo. No llega nadie y se pierde afuera. Una buena rabona mete Morgan para Silva, que buscaba habilitar a Puchalver. El rebote le va a quedar a Schroeder, que se anima. Y atento estuvo el arquero Pastorino, que se queda con ese remate. Puchalver, que amaga y filtra para la llegada de Silva. Puchalver anticipa la salida de Pastorino, pero Illada llega a arrestar Ed Manuel Illada. Justo cuando se llevaba un poquitito más de potencia, ese remate de Silva terminaba en gol. Otra vez va a Sacachispa. Puchalver, que le envío de Moreira al área, largo. Castro que la baja, no le puede entrar bien Barrientos y queda en la mano de Pastorino esa pelota. La Maizón, que filtra para Neves. Que cae solo en la puerta del área y se pierde en la situación inmejorable. Igualmente estaba todo invalidado por fuera de juego del atacante de Oriental. Otra vez Facundo La Maizón, que gana. Habilita a su hermano, a Federico. Que va con espacio, con claridad para poder rematar. Saca el remate, que se pierde ancho contra el primer palo. Otra vez Sacachispas. Neves que aguanta, pone el cuerpo, descarga con Portillo. Buena pared con Neves. Petarte va al piso. La pelota le va a quedar a La Maizón. Que mete el remate y la pelota da en la base del horizontal. Y se salvaba el arco de Copete. El arco de Sacachispas, tuvo cerca Federico La Maizón, que venía en racha goleadora. El menor de los La Maizón. Ya las principales incidencias del complemento. Castro y una buena salida. Dejó un par por el camino. Combina con Puchalber. Revolución para Castro. Pelota para la llegada de Schroeder. Que mete, cambio de frente. No es feliz el cierre de Pablo López. Le queda a Barrientos. Y el remate final termina siendo de... El futbolista... Le saca a Chispas, Morgan, que termina en las manos del arquero. Neves. Juega el Diome. No le puede entrar bien Federico La Maizón. Y se pierde un gol increíble, realmente. Era más difícil errarlo que hacerlo. Solo difícil, Federico. En esta jugada. Buen cierre de Castro. La pelota en profundidad para el pique de Silva. Que va habilitado. Toca por arriba de Pastorino. La pelota pica y da en el horizontal. Y se volvió a salvar el arco de Oriental. Buena la asistencia. Buena la definición de Silva. Pero la pelota da en el horizontal. Vamos, Toto. Vamos, Toto. El que no va a llegar por aquel sector es La Maizón. Tirá lateral, pero atención. Porque de este outbol... Federico La Maizón va a jugar al medio. Facundo La Maizón. Mirá con González, nuevamente con La Maizón. Este para Pino. Que controla a derecha, remata de zurda y copete. Va abajo contra el palo. Se queda con el remate del experimentado Pino. Pablo López que tira pelota hacia adelante. Lo baja Castro. Que ve el segundo cartón amarillo. Por ende, ve el cartón rojo. Y quedaba en inferioridad numérica. Saca chispas. Dispulsado Mauricio Castro. Tiro libre. La puerta del área que remata Facundo La Maizón. A colocar. La pelota pasó muy, pero muy cerca del vertical derecho de copete. Que volaba y volaba, pero no llegaba. Y sí salvaba. Saca chispas. Agustín López que combina con Facundo La Maizón. Filtra para Pino que deja pasar para Federico La Maizón. Pero está inhabilitado. Según el asistente Borda. Otra pared entre Pino y La Maizón. Que termina con este remate de Facundo. Se pierde por arriba. El intento de Facundo La Maizón. Tuve esa muy bonita jugada. Chances tuvieron. Oportunidades también. Pelotas en los palos. Remates que pasaron cerca. Pero no pudieron quebrar el cero.